¡Suscríbete al canal! Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno una, pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno dos, ma no me voy a hacer nada Pieno dos, ma no me voy a hacer nada